Bienvenidos a todos los que nos han venido en el internet o los que nos han venido a través desde la casa donde tú quieras que tú estés. Estoy muy contento de darles a conocer que el día de hoy voy a introducir el mensaje, o la serie de los mensajes que estábamos hablando sobre el mensaje de diciembre. La primera número, tal vez escucharon esta palabra a través de que se llama epifanía. Eso va a ser el mensaje, el tema de los mensajes de este mes de diciembre. Quiero empezarlo porque la palabra epifanía en realidad tiene sus rasgos o sus raíces en la parte del mensaje de la Navidad. Quiere decir la manifestación de Jesucristo a través de los gentiles. Es una palabra que ha sido conectada a través de los mensajes. Muchas de las culturas en estos momentos tienen una cultura. Por ejemplo, en la República República Dominicana tienes la idea de la celebración de los Tres Reyes. Y creo que hasta el 5 o 6 de enero es cuando comienzan a dar los regalos. Porque esos son los días en los que los niños esperan, porque es la temporada donde dan los regalos. Pero en realidad en ese momento de encuentro, que tuvieron estos, cuando todos los magos de aquellas épocas llegaron a encontrar a Jesucristo. Entonces la palabra epifanía tiene sus reyes. Y también está relacionado con un proceso, con una palabra que dice ajá, ¿no? Con un momento que de repente ahora lo entendiste, ¿verdad? Es como algo que no entendiste al inicio, pero de repente lo entiendes, ¿no? Y de repente das cuenta que lo entiendes o que estás muy consciente de lo que estás haciendo. Una cosa que sea muy importante para ti. Y posiblemente puede ser también una experiencia espiritual. Y es una parte que está en la parte de la palabra griega. Y posiblemente esto suena como que fuera muy moderno, ¿no? Esta es una palabra que está basada en la escritura bíblica. Si es que lo habla específicamente en la parte de la griega, dice epifanea, ¿no? Pero habla sobre el pasado o el futuro, o el pasado o el futuro. Y viene de la palabra griega epifanea, epifaneo. Quiere decir que en realidad es la palabra ser visible o simplemente ser conocido. De la manera sencilla de ponerlo, cuando Dios aparece en tu vida. Y en ese momento, cambia todo. Tienes un momento de ajá. Tienes un momento en el que entiendes. Comprendes todo. Cuando tienes la oportunidad de experimentar el amor de Dios. Simplemente cambias por siempre. Y no puedes, tienes la oportunidad de no regresar al momento del cielo de vida que llevas antes. No importa si es que ahora hablamos de algo de P.C., ¿no? Antes de Jesucristo. O lo que dice desde el año de nuestro Dios. En Mateo 4.16. En Mateo 4.16. Dice específicamente aquí que se sentaron. Quiero que le digan específicamente que les piensen a leer en la lectura bíblica de Mateo 4.16. ¿Qué es lo que hablamos específicamente hoy? No es la versión internacional. Es el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Solo los que veían en densidad y nieblas, la luz ha resplandecido. Entonces, hay dos partes específicas de las cosas que hablamos de aquí, ¿no? Lo hablo con una cosa. Hablamos de que Dios lo ha visto desde el punto de vista, ¿no? Y hay momentos también que tenemos que hablar de que Jesucristo... La primera parte que quiero hablar es la parte de que Jesucristo es el grisun, es Dios, el Dios de revelaciones. Es el Dios que se revela. Él no se revela hacia nosotros. Por eso tenemos la celebración de la Navidad, ¿no? Para enseñar al mundo lo que es realmente su amor. Porque Él pagó el precio específicamente en la cruz para estar constantemente en una relación con nosotros, para poder restituir a su familia. Todo eso nos enseñó a que Jesucristo se pudo revelar ante nosotros. Si es que alguien tiene alguna duda específicamente de lo que es Jesucristo, ahora puedes decirle, ahora sí entiendo. Ahora sí completamente entiendo quién es Él. Entonces, Dios en realidad siente mucha alegría en las revelaciones en ese sentido. Te damos cuenta, por ejemplo, en todos los reyes magos que estaban yendo a visitarlo Él, de todas partes del mundo, ¿recuerdan? Me parece que dice algo de la Persia moderna, pero les hablo específicamente del sector de Irán. Específicamente llegaron de todas las partes del mundo. Llegaron sobre, posiblemente les tomó dos años, quizá más o menos, para llegar. Pero estaban constantemente buscando a lo que es Dios. Todos estaban en un proceso. Y en este proceso, mientras seguían siguiendo y seguían, su corazón seguía llegando y necesitados de entender y de tener más hambre de Dios, hasta que llegaran a su Dios, específicamente hasta que llegaran a su Hijo Jesucristo. Recordemos que Jesucristo fue el que dijo, mira y tú, si es que tú lo buscas, lo encontrarás. Hay una parte específicamente de Epifanía, que dice que mientras nos buscamos a Dios, más lo encontremos. Entonces, esa hambre que tenían los reyes magos, específicamente nosotros, es la hambre que nosotros debemos tener. Ahora, cuando la historia de Navidad se convierte en nuestra propia experiencia, específicamente, es algo muy personal. Los profetas se vieron hace mucho tiempo atrás de la realización de que la Epifanía, de que el Mesías, el Hijo de Dios, va a venir a nosotros. Y que toda la gente que atravesa parte de la historia de Dios, ellos van a tener la oportunidad de experimentar. Hoy tuvieron la oportunidad de experimentar de primera gente este proceso. Y también, recordemos, hay una parte que debemos recordar aquí, que la historia específicamente del contexto de la Escritura de la Navidad se convierte en algo personal, se convierte en algo real. En ese momento que cambia todo, en ese emoceso en el que Jesús encontró a mí, en el que Dios encontró conmigo. Puedo hablarles muchas veces de muchas ocasiones en las que posiblemente se convierten en algo muy importante, se convierte como en un pozo lleno de vida, en el que tú constantemente estás tomando y te llena constantemente tu corazón. Dios quiere traernos a todos a que tengamos una relación en la que estamos constantemente dependientes de Él. Señor, te agradecemos muchísimo por esta temporada de Navidad, por este amor que tienes para nosotros y la necesidad que tienes de darnos a conocer quién tú eres. Mientras hablo sobre la palabra de ti, Señor, y mientras te doy a conocer la palabra de la primera parte de este mensaje, Señor, te pido que te des un proceso de transformación, en el nombre de Jesús Cristo. Entonces, cuando vamos a ver las partes de la escritura bíblica sobre la Navidad, hay mucha gente que estuvo en este proceso, pero no voy a hablar específicamente de lo que es la parte de Lucas, el capítulo 1, pero quiero dar a conocer específicamente el nacimiento de lo que hace pasar el nacimiento de Jesucristo. Recordemos que Dios dio a conocer a través del ángel Gabriel en el nacimiento de Jesucristo. Recordemos que el ángel Gabriel va donde la Virgen María dice específicamente, que les dice, mire, te trae aquí un ultrasonido, aunque tú no lo creas, pero esto es lo que va a pasar. Le habla específicamente sobre las bendiciones que Dios había preparado para ellos. Y le dice que María está esperando un niño. Y en ese mismo capítulo, el ángel Gabriel, recordemos que al mismo tiempo, como pasó a lo mismo, va y le dice específicamente, recordemos que María no estaba legalmente o en un estado de civil casado. Entonces María pregunta a él, y le dice, bueno, ¿y cómo esto vas a hacer? Todavía no he estado con un hombre y no tengo ningún plan de ser con un hombre hasta que yo me case. Pero el dios Jesús dice, no, esto va a ser a través del Espíritu Santo. Y entonces viene el miráculo. Y María, entonces el ángel le dice, mira, algo también similar está pasando a Elizabeth. Entonces ella va a Judea y va donde Elizabeth. Y Elizabeth en este momento ya está seis meses embarazada. Y María recientemente está en sus primeros estados de gestación. Entonces en ese momento, cuando María saluda a Elizabeth, recordemos que Juan el Bautista estaba todavía en el vientre de su madre, en este caso Elizabeth, y saltó de la emoción. Y de la emoción, Elizabeth comienza a profesar sobre Elizabeth y Elizabeth se siente muy contenta, perdón, Elizabeth empieza a profesar sobre María y a confirmar específicamente todo este proceso profético que hablamos de la palabra de Dios. Entonces él comienza, María comienza, con todo su alegría, comienza a seguir a adorar a nuestro Dios. Porque esta epifanía pasó en la mitad de todo un proceso que le estaba muy mal. ¿Por qué? Porque en el caso de Zacarías, él tenía niños, pero nunca podía tener niños. Ya dejaron a Zacarías y el Señor dejaron de pensar en niños. Y Jesucristo llega y le llega a su tiempo y le dice, recuerda a Zacarías que el día no ha terminado. Llega a la vida de, igualmente, nosotros no sabemos cuándo la edad de María, pero igualmente, él llega específicamente donde ella y le dice, y se acerca, y le dice, y se revela a sí mismo en los beneficios que tiene para, que Dios tenía para él. Entonces el capítulo 1 tiene muchas cosas para dar a que podemos seguir hablando. Pero en esta mañana quiero hablar específicamente de una persona que no está incluida en esta escritura, aparte de la escritura bíblica, y esa persona es José, entonces la pregunta que les quiero decir es que ¿qué es lo que pasa cuando una persona cerca llega a ese proceso de bendición y de bajar con Jesucristo? Pero una persona al lado de él no lo llega y esa es la historia de José, ¿no? Y el primer punto que quiero hacer, el primer punto que quiero hacer es que la gente no tiene esos momentos de hispanía en ese tiempo. Recordemos que María se queda con Elizabeth hasta el segundo o tercer trimestre de su embarazo hasta que empieza a salir su barriga de embarazo comienza a darse cuenta y regresa piensa sobre lo siguiente, ella regresa nuevamente a la ciudad entonces José lo primero que piensa es que dice ahora bueno, mi novia María se fue por algunos tiempos y ahora regresa embarazada, a ver, podemos ver atrás de decir bueno, qué broma, o sea, José no sabía la historia y los reinos pero en realidad pero José como no sabía se seguía cuestionándose qué estaba pasando, ¿no? Entonces la comunidad posiblemente asumió que José y María ya tuvieran algunas relaciones íntimas o José posiblemente asumió que María estaba ya con alguien más ¿por qué? porque Dios llegó a la parte Miraculous Dios se acercó a la vida de María a través de un proceso de de todo lo que somos Miraculous pero no se acercó todavía todavía no se acercó a lo que es a donde José ¿por qué quiere decir esto? porque mientras nosotros esperamos aunque no no necesitamos saber revela el carácter que nosotros somos porque nos ayuda a entender cómo nosotros aprendemos a manejar en este tiempo de misterios porque en este proceso podemos tomarnos dos opciones de acercarnos más a Dios que nos permita crear o incrementar nuestros conocimientos sobre Él o lo opuesto totalmente a eso pero recordemos posiblemente que José estaba preocupado ¿cómo va a pasar esto? ¿por qué está pasando esto? ¿quién? ¿cómo esto va a pasar? ¿quién me va a ayudar? entonces estaba completamente preocupado ¿verdad? pidiendo ayuda a Dios ¿no es cierto? entonces el proceso de que los problemas que él tenía eran muy reales ¿no? no es algo que lo podemos minimizar pero recordemos que Dios está contigo o estuvo con José y está con nosotros en este proceso de que estamos constantemente esperando yo creo que todos lo sabemos pero muchas veces nos olvidamos de eso pero nos ponemos muy frustrados no sabemos qué va a pasar pero recordémonos de la mente y volvamos a tomar en consideración el proceso de la historia bíblica de la Navidad en Israel voy a explicarse un proceso que pasó en Israel por un año en un momento pero entonces este proceso que vamos a entenderlo en Mateo 1 19 es específicamente ahora el nacimiento de Jesucristo fue de la siguiente manera vamos a hablar específicamente a leer la lectura bíblica de Mateo 1 a Disney vamos a ver then Joseph her husband I want to pause there why is the Bible calling her his why is Joseph being referred to as Mary's husband when they have not come together yet because there's two parts in the marriage process they've done part one but not part two I'll explain in a moment Joseph her husband being a just man and not wanting to make her a public example was minded to put her away secretly the word put away there means to divorce her secretly because even if you've only done part one of the marriage process but not part two you're still considered married and you have to get a divorce to break the legal contract entonces el artículo de Mateo 1 capítulo 18 dice precisamente el nacimiento de Jesús el Cristo fue si su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de unirse él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo el capítulo 19 el versículo 19 dice como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública resolvió divorciarse de ella en secreto entonces pues ahora estamos tratando de entender como José no estuvo involucrado en eso tal vez no sabemos que a lo mejor José tuvo la oportunidad de escuchar la historia completa de María pero a pesar de ello hay ciertas cosas que debemos tomar en consideración especialmente en una situación como esta en la que le está pasando ¿no? igual lo que me dices ¿verdad? ¿qué? 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 esto no ha pasado antes recordemos que esto nunca había pasado antes es decir que no es que ponemos bueno es la historia de nacimiento de la natividad o la navidad entonces pero me imagino que de alguna manera José escuchó al José y dice no, no, no eso no es algo que tú estás pensando yo personalmente pienso que hay unas cosas específicas que José lo recordemos que la Biblia dice que fue un hombre de mucha integridad ¿ok? él ha estado no, perdón un hombre que ha estado ya listo tratando de arreglar la casa listo para estar salvando dinero guardando dinero para el matrimonio y para estar casada y de repente ahora su de repente viene ahora María desde Judea y entonces de repente llega embarazada y dice bueno y cómo está su corazón roto porque ¿cómo puede ser que ella esté embarazada y en estado con ella? recordemos que a pesar de eso él siendo una persona de integridad él no le hizo todo lo posible por proteger a María para que la entrecomida la sociedad no la vea de una manera diferente entonces en escritura bíblica vemos que vemos un hombre correcto haciendo las cosas correctas para el beneficio de su esposo aquí dice sobre un momento en el que a pesar de que su esposa o su María su comprometida tuvo una epifanía con Dios y a pesar de que José se mantuvo firme en su palabra y en su integridad con su carácter entonces muchas veces cuando no estamos cuando muchas veces suceden o pasan situaciones en las que nos damos cuenta de que nosotros no estamos en lo que se llama involucrados en el proceso entonces ¿qué es lo que está pasando? la cultura moderna posiblemente se pone a la oportunidad de criticar lo que se llama María o sea bueno mi parte de donde se fue lo que se fue con otra persona etcétera etcétera entonces su respuesta es una magnificación muy grande de su personalidad entonces su respuesta fue en base a sus valores y no en base a las circunstancias de la sociedad en las que él vivía en base de la historia entonces no sabemos si es que él tuvo la oportunidad de dirigir la historia si empezamos a entender esto empezamos a entender lo que es el matrimonio el matrimonio hebreo posiblemente el matrimonio hebreo tiene muchas partes tradicionales la parte la parte número dos del matrimonio posiblemente fue la parte que hablamos la historia de la que parte de Jesucristo pudo participar en una matrimonio y durante la parte del compartimiento entre la parte número dos en relaciones sexuales estuvieron no se podían darse hasta que hasta que la parte número dos sea complementada pero a pasar de eso a la parte número uno una vez que te gastabas ya eres hombre y marido entonces eso es lo que está pasando aquí entonces mientras vemos esto vemos algunas cosas específicas específicamente a lo largo de la sexualidad y lo que es el matrimonio lo que vemos aquí es que la virginidad es algo que el marido y la mujer se van a dar a cada uno de ustedes después de la ceremonia pública porque es específicamente lo que lo que Jesucristo es es el regalo que el hombre y la mujer estaban dando a la esposa no a través de las terceras que salen ni siquiera cuando tuvieron la oportunidad de estar saliendo y ese proceso nunca ni siquiera estar tratando de entenderse que son sexualmente compatibles y compañeros que son todos estamos aquí especialmente a los jóvenes y a aquellos que se mantienen todavía solteros la sexualidad es algo muy importante es algo tan fuerte que crea una relación muy profunda entre el hombre entre el esposo y la esposa no 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 piense mucho en lo que es lo que es la cultura a través de un proceso de que en el que estás constantemente expresándote y tratando de vender esta idea es lo que es lo que hace nuestra sociedad pero lo que debemos en consideración es que debemos valorar y aprender a valorar hasta nuestra futura esposa o esposo pastor Caleb parece que estás hablando de cosas del pasado no 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 esto no es cosas del pasado es otras cosas desde el inicio hablamos desde el momento del proceso que Dan lleve estaban desnudos y que no estaban sin ninguna miedo porque eso tiene que ver con la navidad pastor Caleb tiene mucho que ver con la navidad las leyes de matrimonio son diferentes aquí en nuestras culturas recordemos pero recordemos algo muy importante aquí la sexualidad pura o la virginidad es algo muy importante que es necesario protegerlo valorarte es valorarse muchísimo a ti para entender cuál es el qué valor tienes tú para ofrecer a la otra persona es este mensaje en la vida pastor Caleb sí sí lo es entonces entonces regresamos a este mensaje María tuvo ya su epifanía pero José todavía no ha llegado a su epifanía en este proceso alguien que tú sabes que encontró a Dios que han nacido de Jesucristo y estás contento con ellos pero no se hace ninguna relación no tienen ninguna relación para eso pero tú no sabes cómo entenderlo porque tú no sabes cómo hacerlo o posiblemente es de la otra manera has empezado ya la nueva vida a través de Jesucristo y no puedes imaginar cómo la gente alrededor de Dios puede empezar a estar y quieres empezar a darte a conocer quiero que todo el mundo sepa cuán lindo Jesús es eso está bien y esto es está correcto eso es parte de nuestra llamada de compartir la madre de Jesucristo con el resto de gente recordemos que no todo el mundo tiene el mismo ajá momento que hace el momento en que dices descubres algo pero debes debo recordarte de Jesucristo que estés confidente en eso porque Jesús va a encontrar la manera de cómo usar tu testimonio y segundo que todo lo que es las oraciones tienen muchísima fuerza oraciones tienen muchísima fuerza si es que es un proceso de que una década o un día oraciones son muy fuertes y mientras tanto que esperamos que alguien experimente todo lo que es yo que son experimentados vamos a el segundo punto lo que no pasó todo el mismo tiempo pero las los todo lo que se ha relacionado la ubicación divina ya pasó ya fue dada toda orquestada a través del calendario de Dios porque hay un momento en el tiempo en el que Jesucristo ya nos dio toda la superfanía un momento en el que cada una persona tiene su proceso de epifanía recordemos que la palabra de Juan dice Dios Jesucristo es la vela luz él sabe todo él sabe como somos la historia de José y María José trata de entender lo que está sucediendo y tiene este momento en el que está pesando y no lo entiende totalmente en el versículo tuene dice pero cuando él estaba considerando a ser él se le apareció en sueños un ángel del señor y dijo José hijo de David no temas recibir a María por esposa ¿por qué? todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el señor había dicho por medio del profeta la virgen concebirá y dará a luz un niño y lo llamará Emmanuel que significa Dios con nosotros en el reciclo recordemos en el reciclo número 20 mientras él estaba pensando mientras estaba preguntándose por qué por qué por qué qué puede hacer se fue a dormir y ahí tuvo un sueño supernatural que recordar esta de una manera de que Dios tiene todos estos debates que tenemos y estas preocupaciones ponerlos al descanso y traernos específicamente paz recordemos que el sueño empieza específicamente con Jesús llamándonos a uno de sus ángeles diciéndole no te preocupes toma a María como tu esposa porque en ese momento le dice específicamente Dios está dándole a conocer a José cuáles son los planes nos damos cuenta de que José y en esos momentos José como se hace cuenta a tener mayor regocijo en este proceso en el que está teniendo la palabra de Dios hablamos específicamente en el Efesios 2 2 2 porque a través del trabajo y de las creaciones de Jesucristo que tiene para nosotros Dios nos está preparando para algo que va bien para nosotros es decir que todo el proceso que nosotros tenemos tal vez no lo entendemos Dios nos va a revelar todo lo que está pasando pero pero quiero que recordaros que debes estar en paz porque estos estas cosas específicas en su calendario pero nosotros estamos tratando de o en este proceso de esperar estamos tratando de entender misterios por eso nosotros debemos empezar a creer y empezar a creer cuando empieces esos procesos internos de cambio de constantemente ese cuestionamiento y debates internos mientras sigues buscando más y más y más a Dios y te acercas más a Dios son nuestros procesos son nuestros momentos en los que tú vas a entender más y más lo que es la palabra de Dios quiero darles y pedirles que por favor que sean como Jacobo aquí en escritura en Génesis 28 él constantemente estaba tratando de entender con sus ideas tratando de entender que es lo que está pasando y le dije el Señor no te voy a dejar ahí hasta que tú me dejes de bendizar necesito que hables conmigo y Dios le dice a qué aquí te estoy y te voy a hacer lo que está pasando hay algo muy específicamente del misterio de Dios que Dios trabaja en nuestra vida de una manera diferente que no puede trabajar de otra manera bueno muchas veces nosotros decimos bueno yo voy a ir por la puerta número uno porque todo está fácil pero recordemos que no crees tu carácter no te estoy diciendo que la palabra si vas por la puerta número uno opción número uno es malo pero específicamente no vas a empezar a crear tu carácter no vas a crear tu carácter porque no hemos tenido la oportunidad de pasar sobre este misterio entonces te damos la oportunidad de aprender más sobre estos misterios que estamos pasando posiblemente te estás preguntándote porque no entiendo lo que estás haciendo con nosotros lo que está pasando con mi vida pero mantente en fe mantente en fe y deja que estas frustraciones sean manejadas por Dios nosotros en nuestros calendarios una de las cosas que vemos es que que puedes hacer con tu calendario es poner todas las alertas prender las alertas dime una hora antes de que te voy a ir para salir para esta reunión es algo importantísimo para saber pero por qué pero quiero recordarles que usan esa misma analogía porque espiritualmente Jesucristo está Dios perdón está tratando de recordarnos de el mismo proceso recordemos que sus maneras de ver las cosas o los procesos son diferentes de los otros que nosotros vemos quiero recordarles que nosotros deberíamos estar alertas poner atención porque Dios nos está tratando de llamar la atención o nos está llamando la atención para que nosotros estemos en constante en una conexión directa con él díganme por favor es decir organizar estos calendarios es muy difícil ¿no? pero recordemos también que por ejemplo por decirles quiero dar algo muy importante por ejemplo en el que yo puedo yo accedo al calendario de mi esposa Raquel y me doy al internet de internet cuáles son sus actividades que le están pasando pero si el internet se daña no tengo acceso a un calendario de papel de papel que yo lo puedo hacer los antiguos pero tratando de conectar nuestros calendarios volviendo a la analogía que estamos conversando Dios tiene cosas guardadas para nosotros que todavía no lo sabemos pero y de repente nosotros tenemos nuestros propios planes y lo que no vamos a hacer es simplemente parar y decir bueno Señor bueno ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué estamos haciendo? quiero recordarles que la lista de Dios es mucho más larga y mucho mejor que tu lista y que debe estar en conexión cuando te digo que fue estoy diciendo que esto es fácil no pero que lo que José lo hizo lo hizo sí lo hizo pero quiero darles una nueva intención eso se llama vivir la vida de fe eso no se llama ni siquiera puede ser cristianidad sino simplemente es un proceso de 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 crecimiento estoy pensando en un mensaje que Jesucristo le mandó a Juan Bautista en el específicamente en Mateo en Mateo 11 ¿no? Mateo recordemos que él ya sabe especialmente Juan el Bautista ya sabe cuál es la descripción del trabajo que tiene Jesucristo ¿no? y Juan el Bautista fue muy tiene mucha fe pero no es algo que él dice ¿qué es lo que Juan le iba a hacer o no? sino especialmente ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? son estos momentos Juan el Bautista empieza en este proceso de cuestionamiento ¿no? porque hasta este mundo en específico hasta este punto Juan está muy claro de lo que debe hacer y él manda a mensajeros a Jesucristo para decir a preguntarle a preguntarle ¿tú eres el que ha sido enviado o debemos empezar debemos empezar por lo que debemos esperar por otro entonces recordemos aquí que incluso para Juan el Bautista su proceso de cuestionamiento fue muy fuerte también y Jesucristo dice vayan cuéntale a Juan lo que está viendo y oyendo los ciegos ven los cojos dando a los que tienen lepras son sanados los sordos hoy y los muertos resucitan los pobres se les denuncia las buenas nuevas dichosos sea dichosos el que no tropieza por causa mía Juan entonces en este proceso cuando Jesucristo le mandó esta respuesta a los mensajeros de Juan el Bautista simplemente lo que le dieron la oportunidad de Juan el Bautista es importante recordar que sigue volviendo en ese misterio pero recordarle que Dios está en control de todo este proceso recordemos que también Juan el Bautista fue una de las personas que murió a través de los misterios o por el misterio de la palabra de Dios entonces volviendo entonces volviendo a la historia de José y María recordemos que ya ya sabían que José le dijo que le iban al nombre de Jesús al hijo de Jesús Dios le dijo a José algo específico José entonces la palabra de Dios dice que el ángel le dijo a José recuerda que tu hijo va a salvar a la gente de todos sus pecados pero a María le dijo algo que era diferente pero fue complementario recordemos pongamos los zapatos de los israelitas de aquella época reciente y estaban constantemente estaban orando y orando tratando de seguir orando porque querían salir fuera de la operación del imperio romano y a través de todo este proceso es la epifonía de que Jesús no solamente viene a sacar al grupo o a la gente de Israel de la opresión física pero también los va a salvar y reconectarlos lógicamente nuevamente con la relación que tiene con Dios y eso es un milagro que es nuevamente temporal sino es un milagro eterno no estoy no estoy diciendo no estamos tratando de minimizar los procesos que pasaron con los de operación que basaron con romanos nada por los estilos pero al contrario recordarles cuál fue el mensaje específico que diría Jesucristo para la gente de Israel recordemos que cuando cuando leen escrituras de Mateo es un hebreo que está explicando la escritura bíblica al grupo de Israel entonces posiblemente en vez Jesús en este proceso Mateo lo llamó a Jesús ya Yeshua y ese nombre tiene contento la salvación tiene conectado y ese nombre específicamente habla de la salvación que va a salvar a la gente que lo que quiero hacer aquí es tratar recordemos que muchas veces esperar 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 mucho mejor recordemos porque no puede llegar ahí porque no hay poder ahí te recomiendo te recuerdo de que específicamente lo que disfrutemos de este proceso en el que estamos ahí sin saber punto número tres cuando un apuntamiento divino arriba llega hay diferentes maneras de responderlo algunos lo ignoran y otras veces y otras veces simplemente no hacen caso en Mateo 1 el capítulo versículo 24 dice cuando José se espertó hizo lo que la gente le había mandado y recibió a María por esposa cuando Dios habla con nosotros y tenemos una epifania podemos olvidarlo podemos negarlo y muchas veces otra gente lo explica estaba durmiendo estaba cansado tú sabes cuando Dios está hablando a ti ¿verdad? porque en este caso específicamente la palabra de José nunca la había experimentado antes por algo súper natural muchas veces Jesucristo nos encuentra en nuestros sueños porque durante el día nuestra nuestra mente está completamente ocupada y en la mitad de la noche Jesús dice bueno Dios dice lo que quiero reconocer aquí entre todos es que José respondió en fe y en obediencia respondió en fe y en obediencia una fe fuerte cuando Dios está hablando aquí está mi palabra Señor aquí está algo tan importante cuando Él espera que nos trae constantemente un deseo de depender más de la palabra de Dios muchas veces el deseo espiritual es algo que Dios usa constantemente muy cerca con Pase quiero invitar al resto de gente aquí para la gente llegar a la Señor el día de hoy te agradecemos te agradecemos por todos los los procesos que nos pasará en nuestra vida incluso el día de hoy a pesar de cuáles son a pesar de todos los problemas que esté la gente viviendo aquí los problemas que la gente que nos está viendo en el internet nos sentamos frente a tu presencia Señor en tu palabra entender que aquí estamos Señor ahora para que cada uno de nosotros Señor escoja la fe en vez de las frustraciones para tomar y vivir el misterio de una manera correcta o ser en la incorrecta para encontrarte en el proceso de espera Señor te oramos para que tengas cada uno de los presentes aquí tenga fuerza espiritual y si alguien aquí esta mañana o otra vez en internet te apresenta que esto es un algo muy importante aquí que Dios está en tu corazón y estás experimentando de que la mano de Dios está tomando todo tu corazón o te está invitando a alguna relación eso es lo que estás sintiendo y si estás aquí estás aquí o quieres empezar a hacer una relación con Jesucristo quiero que levante esta mano pastor Caleb por favor ore por mí por favor voy a llorar por ti por favor una mano atrás otra mano atrás alguien más que le gustaría que oremos otra mano atrás muchas gracias en este momento alguien más te veo aquí muchas gracias quiero invitar a otro mundo para que vea a nosotros quiero eso para que vengas a mi vida olvides mis pecados me hagas nuevo y me hagas tuyo yo creo Jesús que tú falleciste por mí y nuevamente regresaste con el Espíritu Santo tenemos la oportunidad de seguir y estar contigo tenemos la oportunidad te damos un aplauso al Espíritu Santo vamos a recibir los elementos para el día de hoy si es que no lo han recibido por favor manténganse tranquilos ya no el resto la gente que está con nosotros van a pasar van a pasarlos pero recordemos hacia el final del día tuvieron a usted la oportunidad de levantar su mano y